Los 40 días de preparación para llegar a la Pascua tienen un simbolismo muy particular. Se trata de los 40 días de prueba que duró Jesús en el desierto y el retiro de Moisés que también duró la misma cantidad de días. Hoy la iglesia nos invita a sumarnos a estos días. Los viernes dentro de la cuaresma son de abstinencia. Abstinencia significa no comer carnes rojas. Esto también tiene sus implicaciones, no es ayuno. Algunas personas sí optan religiosamente o devotamente por el ayuno en estos viernes dentro de la cuaresma, pero no es obligatorio. Para San León, la cuaresma es una especie de retiro colectivo de 40 días, con la que se pretende purificar el corazón y vivir una práctica perfecta del cristianismo. Para reforzar el miércoles iniciamos la cuaresma y el viernes santo, que es ya dentro de la semana mayor, como le llamamos, la semana santa. Entonces, para que nos ayuden a concientizarnos mucho más del tiempo que estamos viviendo. Si bien la cuaresma es un tiempo de reflexión, la parte popular nos lleva a celebrar este tiempo de una manera distinta, en donde la comida y la reunión familiar forman parte de estos 40 días. Lo que dicta la iglesia, o más bien lo que nos orienta la iglesia, es de que nosotros nos ayudemos en ese sentido para ir creciendo más. Entonces, la tradición originalmente nace también dentro de la iglesia y también era, pues, mucha gente ayunaba. Entonces, nada más que ahora, pues, nos adaptamos ahora sí que a los tiempos. Vivir intensamente en la cuaresma es parte de la obligación de cada cristiano, pero también el estar informados sobre el origen y el significado de estos 40 días. Para Hola Californias, con imágenes de Salvador Corvera, Adam Mitre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!